El día de más tensión en un proceso de elecciones no es el día de votación, es la noche antes, en donde debe estar a mano el dinero que se va a repartir para quienes compran la cédula, para quienes dan otras prebendas, incluso hasta bebidas alcohólicas. El dinero del transporte no, porque hay que decir, y sirva esto de revelación, que el dinero del transporte se paga mucho antes. Si es el gobierno, por ejemplo, esos millones de pesos tienen que estar incluso tres semanas antes de las elecciones, porque se da la práctica de parar las unidades. Usted no se imagina la guerra de papeletas que se da en torno al sector transporte el día de las elecciones, quiero decir, de cara al día de las elecciones, porque hay quienes buscando impedir que el adversario garantice el transporte, lo que hace es que se dirige donde Antonio Mardes, Juan Uvieres, William Figuereo, o cualquier otro sindicalista o empresario del transporte público de más, así le dice, mira, para los días tal, tal, tal y tal, yo quiero alquilar tantos autobuses. No le dicen para qué, pero se lo alquilan por varios días, oigan bien, por dos y tres días, que incluye un día antes y un día después de las elecciones para guardar las formas, pero mentira, que como quiera los sindicalistas saben lo que hay. Entonces, hay un problema, o se dio un problema más bien, con la logística de Dio Astacio. Supuestamente había complicaciones en otro lugar, digo supuestamente porque vaya, entonces había que sacar o mover recursos de un lugar a otro y sacrificaron a Dio Astacio. Supuestamente el asunto tenía que ver con Carolina Mejía y Carolina no puede perder bajo ninguna circunstancia. Entonces, si al presidente se le pone en una balanza Carolina o Dio, bueno, pues, el nombre Carolina Mejía pesa por la milla mucho más porque una victoria en el distrito mantiene en pie la narrativa de que en mayo gana el presidente, pero que pierda Dio en Santo Domingo Este es más creíble porque, bueno, ahí está el asunto de que, el asunto del complot interno de Manuel Jiménez, que no fueron, estoy diciendo lo que se pudiera argumentar. En todo caso, esto no tiene por qué ser así. Decir que se movilizó dinero hacia Carolina sería una táctica rápida para tapar otra cosa. ¿Y qué es el tumbe? Señores, incluso al propio Danilo Medina siendo presidente le tumbaron dinero de las elecciones al propio Danilo Medina que no es poca cosa. Entonces, usted da 10 millones por aquí, 5 por aquí, que es el dinero que se va a usar para... Pero nada, siempre aparece alguien. De eso no se salva ningún candidato en proceso electoral alguno. Siempre hay un tumbe ¿de cuánto? De un millón, de dos millones. Pero parece ser que esta vez fue más grave. Entonces, no apareció la logística de cara al proceso de Dio Astacio. No estoy diciendo que vaya a perder por eso. Incluso, acabo de desmontar lo que se está diciendo. De que fue que tomaron los recursos de él para inyectárselo a Carolina. No. Esa campaña de Carolina la está manejando Yayo Sanzlo Batón. Y si hay algo de lo que sabe Yayo Sanzlo Batón es de presupuesto, de finanza, de número. No es verdad que Yayo Sanzlo Batón va a dirigir una campaña sin los recursos económicos a mano. Por eso, descarten esa versión. Ahora, ante lo que sí estamos es ante el típico tumbe. Porque hay gente, hay activistas y líderes, bueno, dirigentes, como dice Hipólito, que saben que el día de las elecciones van a irse con unos cuantos millones en los bolsillos. Millones que salen de ese presupuesto para la logística de la compra de cédula, de las prebendas, en fin, todo eso. Y por lo visto le ha tocado a Dio Astacio. Pero, repito, eso no significa que él vaya a perder. Ahora, a mí me llamó en la noche la cantidad de gente suficiente como para saber que había un problema con eso. Y lo que comenzó a ocurrir fue que a Dio Astacio lo soltaron en banda. Miren, la realidad es que si el presidente Luis Abinader entiende que ese conflicto con Manuel Jiménez le iba a costar la alcaldía, él no echaba el pleito. Porque el propio Manuel Jiménez habló clarito con ese tuit en donde equiparó el amor con la política. En ambos terrenos, según dice él, no se puede forzar. Es un asunto de elección. Bueno, y en teoría él tiene razón. Aunque yo me cuestiono si se le puede llamar plena libertad a quien elige en un contexto político sobre la base de la mera conveniencia y no de la convicción. Ese es un tema que se puede debatir. Entonces, viendo eso, Luis Abinader el presidente se puede cuestionar esta división. La candidatura de Dío no va intacta, monolítica. ¿Qué hacemos? ¿La invertimos? ¿O el daño que va a hacer Manuel Jiménez es irreparable? Él como gerente entonces decide si seguir o soltar eso en banda y enfocarse en Carolina. Eso, la respuesta a eso la vamos a ver con los resultados. Ahora bien, lo que se está diciendo y vale esto, ¿eh? Lo que se está diciendo es que el palacio soltó en banda a Dío Astacio y que prefirieron sacrificarlo. Yo digo que no. Ahora, hay otra realidad. En la medida que se crea en ese relato, el mismo se convierte en verdad. Porque estamos ante un fenómeno que se describe sociológicamente. Lo trabajó Robert Merton, el influyente sociólogo norteamericano que llama a esto el síndrome de la profecía autocumplida. Eso no existe. No existe. No hay base objetiva. Pero la gente comienza a replicarlo, la gente comienza a difundirlo y de tanto repetirse y somatizarlo, la gente comienza a actuar como si eso en verdad ocurrió y termina haciéndolo realidad. A eso se le llama el síndrome de la profecía autocumplida. Se necesita que se diga y que se sepa para que se ejecute. ¿Por qué? Una profecía. No. Usted la lanza y la gente la ignora pero termina ejecutándose eso. Eso es una profecía. No que la gente la escuche, lo asuma y se reprograme y comience a actuar en esa dirección y termina haciendo esa realidad. Día de elecciones señores. Es el día de la auténtica encuesta. Problemas y fallos en la logística de Dio Astacio. Desde aquí yo puedo oler, puedo olfatear que hay un tumbe. Alguien se fue con unos cuantos millones ahí. Y para no meterme yo en problemas no voy a decir el nombre de ese alguien. así de simple. Miren, gracias por llegar a la parte final de este comentario. Les comento que en el canal principal Impolíticamente Correcto vamos rumbo a los 100 millones de visualizaciones. Vamos a lograr esto este año. Nos faltan solamente unos 15 millones de visualizaciones visualizaciones para llegar a la respetable cifra de 100 millones de visualizaciones y para lograr eso cuento con tu apoyo. Esta plataforma ha crecido, Resorte Media ha crecido gracias a tu atención. Comenta, comparte, da like, suscríbete y activa la campanita. Nos vemos en el próximo capítulo. Esto fue Donde se cae el show Plataforma Menor Hermana de Impolíticamente Correcto a la Mayor Donde se cae el show y foco público. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requiere esa asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361 no.